Como Pablo Hernández de 34 años de edad, fue identificado el hombre que murió en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 12 en el sitio Palo de Tigre, vereda Guayacán, sobre la vía San Vicente-Lisboa-Bucaramanga. Al parecer, el conductor presentó un ataque cardíaco, lo que hizo que perdiera el control del camión que presentó volcamiento. En el vehículo dedicado al transporte de mercancía viajaban cinco personas que resultaron heridas. Trofas de la quinta brigada encontraron en la vereda del Recreo, en jurisdicción de Tona, un depósito ilegal de armas que perteneció al ELN, que dirinquió en la zona hace 10 años. El depósito estaba sepultado a unos 40 centímetros sobre la superficie terrestre, escondido entre la vegetación. Allí había 10 proveedores de varios calibres y 310 cartuchos de diferente fusil. Tres toneladas de residuos sólidos entre muebles para el hogar, colchones, tablas y coches para bebé fueron sustraídos de la quebrada Las Batatas en el barrio La Cumbre de Florida Blanca. La jornada de limpieza fue organizada por la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga y contó con el apoyo del ejército y la policía. El trabajo ambiental se realizó con más de 40 personas en un tramo de 300 metros y concluyó con charlas ambientales puerta a puerta. ¡Gracias!